La batalla de los cartillejos 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 El 12 de abril comienza la guerra civil de Estados Unidos La República Dominicana se reintegra por voluntad propia en la corona española Año 1862 El 20 de febrero en Madrid Ángel de Saavedra nombrado director de la Real Academia Española de la Lengua El 23 de septiembre en Prusia Otto von Bismarck es nombrado primer ministro En el arte y la literatura encontramos en este año A Víctor Hugo por el libro Los Miserables El 7 de febrero fallece el político, escritor y diplomático español Francisco Martínez de la Rosa Y el 24 de julio Martín Vázburén fue un político estadounidense Que se quedó en el octavo presidente Año 1863 En enero, el 1 de enero Estados Unidos entra en vigor El acta de emancipación para los esclavos del sur El 10 de enero Inauguración del primer sistema de ferrocarril metropolitano en Londres Con un trazado de 6 kilómetros En febrero, el 4 de febrero En Colombia se promulga la constitución de Río Negro Que elige los destinos del país por 23 años En agosto, el día 16 La restauración de la independencia de la República Dominicana También llamada como la segunda república En septiembre, el 21 de septiembre España reconoce a la República Argentina En noviembre, el día 15 Cristian IX de Dinamarca naciendo al trono En diciembre, 29 de diciembre La agua del Mediterráneo y del Mar Rojo Se une con la apertura del canal de Suez Sin datación cronológica Inglaterra, Francia y España Designa a Massimiliano I como operador de México Ese año, Julio Verne publica 5 semanas en Globo En el año 1864 En el Ártica y Literatura Julio Verne publica el libro De Un viaje al centro de la Tierra Ese mismo año, el 8 de diciembre Fallece George Ball Filósofo y matemático irlandés Percursor de la lógica de las computadoras Lo que hoy en día se conoce como los ordenadores Año 1865 En 1 de abril termina la guerra de sucesión Y la abolición de la esclavitud de Estados Unidos El 14 de abril es asesinado con un disparo en la cabeza El presidente Abraham Lincoln Por el actor John Wilkins El 24 de septiembre El gobierno chileno declara la guerra de España Traer a la amenaza del bloqueo y bombardeo de sus puertos Por parte de la expedición científica del Pacífico Las repúblicas dominicanas se independizan por B segunda y definitiva de España En España se celebra el primer congreso obrero español Leon Caron en el arte y la literatura Publica el libro de Alicia en el país de la maravilla James Clare Maxwell presenta la teoría electromagnética de la luz Y Gregor Mendel publica la teoría de la herencia En el año 1866 La armada española bombardea el callao en Perú En el arte y la literatura está representada por Julio Verle Que publica De la tierra a la luna En la parte científica encontramos un libro que publica Gregor Mendel Que se trata de Las leyes de la herencia Y William Thompson instala el primer cable Se fabrica también el primer transatlántico Que une Wall Street con Londres Ese mismo año, el 24 de marzo Fallece María María de Urbón de Sicilia Seca consorte de Francia Y el 20 de abril Antonio Ramón Farco del Valle y Güell Fue un ingeniero y militar español Que también falleció en aquel año Año 1867 El 1 de enero Alfred Nobel obtiene por primera vez Dinamita de forma industrial El 1 de julio En Canadá Se independiza del Reino Unido Este año Alfred Nobel Descubre la nitroglicerina En ese mismo año Fallecieron El 19 de julio El archiduque Massimiliano de Austria Y Massimiliano I de México Fusilados por orden de Benito Juárez El 25 de agosto Fallece Michel Faraday Químico y físico británico El 5 de noviembre Leopoldo de O'Neill Fue un militar Y político español Ese mismo año El 20 de julio Se fue el primer Encuentro de fútbol En Argentina Y en la música El 11 de marzo Se estrena la ópera De París Don Carlos De Giuseppe Deo Año 1868 El 19 de septiembre En España Se produce la revolución Llamada La Gloriosa Que derrocará A la Reina Saber II El 19 de octubre En España El gobierno Establece la peseta Comunidad Monetaria Este año Benito Pérez Candor Publica La Fontana de Oro Y Pierre Janssen Descubre El Helio Ese mismo año Friedrich Michel Descubre Los ácidos nucleicos A los que llamó Nucleína Año 1869 El 15 de enero En España Se celebra Las primeras elecciones Con su plaza universal masculino Para la elección Para la elección A cortes constituyentes El 11 de febrero En España Se abren las cortes Constituyentes Después del derrocamiento Isabel Segura El 6 de junio En España Se aprueba la constitución De 1869 Por sufragio universal Y Julio Verne Publica 20.000 lenguas De viajes submarinos Este mismo año Dimitri Mendeleon Presenta la tabla periódica De la elección Y ahora Una de las personas Más importantes De nuestra vida cotidiana Tomás Adam El inventor Del chique La peseta Fue la manera Del curso legal En España Desde su aprobación El 19 de octubre De 1868 Hasta el 1 de enero De 1999 Cuando se introdujo León Siguió circulando Hasta el 31 de diciembre De 2001 Con la consideración legal De fracción no decimal De euros Y después Provisionalmente Hasta el 28 de febrero De 2002 El 1 de enero De ese año Habían entrado En circulación Las monedas y billetes De euros Con las que convivió Durante dos meses Que tengan un buen día Y esperemos Que el informativo De hoy Se les haya dicho menos Con la colaboración De Jessica Gutiérrez Laura Moreno Sara Rodríguez Y Lorena Torres Y aparte De exteriores Nuestro Cámara José Carlos Castillo Gracias Adiós Adiós Gracias.